¿Quién es más grande? ¿Un Doberman o un pastor alemán? Hablemos del tamaño. El Doberman en altura a la cruz va de los 63 centímetros a los 72 y el peso de los 32 a los 45 kilogramos. Por su parte, el pastor alemán va de los 55 centímetros a los 65 centímetros a la cruz y en el peso de los 22 a los 40 kilogramos. Esta información es sacada del estándar oficial de ambas razas de la Federación Sinológica Internacional, una fuente muy confiable. Ahora sabemos que el Doberman rebasa el pastor alemán en altura y peso.